Y me marchaba a la puerta y salía Porque tus padres están de celosos Y tienen miedo que yo te crea Haz de pensar que están no encerradas Más práctica es pronto de quererme Pero las fuerzas y cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la fuerza no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La fuerza negra sale sobrando Que tú por dentro estés llorando Y en mi ser y yo te quiero Ya ni sabes, estamos grabando este video Principalmente de Chico en YouTube Ahí en la mesa me retó Les pido yo el favor Que lleven la botella Que les pensó Ahí fue mi dolor No quiero que alguien diga Que he hecho la paella No quiero que alguien diga Que alguien diga Que alguien diga